Hoy me toca rumba y vacilo Porque bailando se cura todo Y afuera en la calle me despierta Así que píntate la cara Y ponte tu mejor disfraz Esta noche nadie nos para Vamos a portarnos mal Lo que pasa en carnaval En el carnaval se queda Ella calla lo malo No importan los problemas Lo que pasa en carnaval En el carnaval se queda Ponte el mejor disfraz Se puso buena Así que píntate la cara En el carnaval se queda En el carnaval se queda Voy a vivir, voy a pasarla bien Sin importarme las horas Voy a ver, voy a gozar, voy a bailar también Carnavalera de jora Una vez al año, tampoco hace daño Pásame otra copa que esta noche no te fallo Una vez al año, tampoco hace daño Me quedo hasta la amanezada Así que píntate la cara Y ponte tu mejor disfraz Esta noche nadie nos para Vamos a portarnos mal Lo que pasa en carnaval En el carnaval se queda Ella calla lo malo No importan los problemas Lo que pasa en carnaval En el carnaval se queda Ponte el mejor disfraz Se puso buena Así que píntate la cara En el carnaval se queda De la cara En el carnaval se queda Oye, le toca rumba y vacilo Porque bailando se cura todo Lo que pasa en carnaval En el carnaval se queda Ella calla lo malo No importan los problemas Lo que pasa en carnaval En el carnaval se queda Ponte el mejor disfraz Se puso buena Esto es como Las Vegas Lo que pasa en carnaval En carnaval se queda Sandra del Castillo Lo que pasa en carnaval Lo que pasa en carnaval Ya que la pimpare Lo que pasa en carnaval Especiales